A ver, ¿cómo se llaman por acá? A ver si me dicen el nombre. Soy. Soy, ¿y por acá? Máximo. Máximo, ¿van a cantar? ¿Saben cantar ustedes? Sí. A ver, bueno, ¿qué canción me van a cantar? El barrilete. El barrilete, a ver, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, bravo. ¿Qué estás haciendo ahora? Contame, ¿qué están haciendo con la mamá? La comisión un caballito. ¿Un caballito? Sí. ¿Qué estás comiendo? Pasta. Gracias. ¿El nombre, cómo se llama usted? Angelina. Angelina. ¿Con quién estás, Angelina, ahí sentadita que te vi? ¿Quién te vino a ver al jardín? Mi mamá. ¿Y qué están haciendo con la mamá? Trabajando. ¿Sabes cantar? ¿Sí? A ver, cantame una canción, la del otoño dicen, o el barrilete. ¿Cuál te gusta? La vaca Lola. Ah, la vaca Lola. A ver, cantame la vaca Lola. La vaca Lola tiene mi cabello, tiene mi cola y hace muro. Papás, que nos van a contar un poquito que hoy han venido al jardín, ¿qué están haciendo y en qué están trabajando? Yo estaba volviendo a Buenos Aires y ahora me tocó estar acá. Bueno, es con motivo de la conmemoración del Día de la Familia. Cuéntenos un poquito qué han hecho desde que entraron al jardín. Acá, ahora, en este momento estamos tratando de armar estos conitos que me han vuelto. Bueno, no se puede decir la palabra. Pero es para adornarlo esto, para ponerle para los chicos. Así, ¿ves? Ahí está. Pero va a quedar lindo, va a quedar lindo. ¿A los papás les gusta participar, venir al cole con los chicos? Sí, sí, nos gusta. ¿Y ellos qué dicen? No, ellos tienen más ganas de irse que quedarse, pero sí, están contentos. Los que hemos venido están contentos. Bueno, hoy nos llamaron a los papás a hacer algo de los aborígenes. Entonces, tenemos que representar en una tela algo relacionado a los indios. ¿Y eso qué sería? Esto estamos haciendo una choza. No sé cómo va a quedar la choza, pero vamos a intentarlo. Hacer una chozita con unas montañitas o más. Por acá, ¿te gusta que venga el papá al jardín con vos? Sí. ¿Y cómo se porta el papá en la escuela? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, estamos acá, nos van a decir los nombres. ¿Cómo se llama usted? Anacrada. ¿Y usted? Anacrada. 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 ¿Y por acá el nombre? Salina. ¿Cómo se llama? Salina. Salina. Bueno, a ver, van a cantar la canción, ¿cuál? La del barrilete. La del barrilete, la cuenta de tres, a ver, a la una, a las dos y a las tres. La bolina se escapó, relete, a la de siete colores, a su cerebro, pero un día en el sol, la del barrilete. La del barrilete. La del barrilete. La del barrilete. La llana. Me trajo el regalo. Y me da ver que me canta. Todos los regalos. La bandera es blanca. ¡Gosas con amor! ¡Por favor! ¡Todo!